¿Cómo están? Buenas tardes, Tony. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Tony Salmerón. Y Jonathan Estrada. Esta es... Esta es... Nuestra videocolumna. Por dos. El tablero. Y desde mi esquina. Comenzamos. Esta videocolumna que la estamos haciendo en vivo, pues nos salió así. Así como tal cual. Pero bueno, queremos hablar de un tema muy importante. Mira, Tony. No nos hagamos pendejos. Y perdón usted la palabra, pero es con sinceridad y coloquialmente hablando. No nos hagamos pendejos. ¿De quién es candidata Mara Lezama? Es un secreto a voces. Del Niño Verde. ¿De quién es candidata Laura Bernstein? Nadie lo dice, pero del Niño Verde. ¿De quién es candidata Laura Fernández? Pues ya lo dije. Del Niño Verde. ¿De quién es candidato Juan Carrillo? Del Niño Verde. ¿Y de quién es candidato Marciano Tzulcámalo? Que no se les olvide del Niño Verde. O sea, todos estos individuos que se pintan de morena realmente ¿de quién son candidatos? ¿De qué partido? Del Partido Verde. ¿Del Partido Verde? Esa es la realidad. Pero se disfrazan de morena. ¿Por qué lo hacen? ¿Tendrán pena? ¿Vergüenza en decirlo? No creo que tengan pena ni vergüenza, porque eso es de lo que más carecen. Yo creo que más bien intentan engañar al pueblo haciéndoles creer que son candidatos de Andrés Manuel López Obrador y del Partido Moreno. Efectivamente. Aquel que llegó a Quintana Roo en el poder con Juan Ignacio García Salvídea en el 2002 y que se quedó, bueno, mejor dicho, que llegó para quedarse. Mara Lezama, Laura Fernández, Laura Bernstein, Marciano Tzulcámal y Juan Carrillo Padilla son candidatos del Niño Verde, de Jorge Emilio Gorsánez Martínez. Que no se les olvide y que no los engañen. Aunque ustedes los vean con una casaca que diga morena, ellos no tienen ni tantito de morena. Son, eminentemente, gerentes metidos a la política en el Partido Nacional. Nos vemos disfrazados con esta casaca, como tú dices, hoy en sus campañas. Disfrazados. ¿Para qué? Descúbralo usted. Obsérvelos. ¿Hasta dónde quieren llegar para seguir en el poder? ¿Y cuántas veces les han mentido con promesas que jamás han cumplido? Definitivamente. Hay que tener ojo, ojo sobre él porque esto va más allá. Va para las próximas elecciones. No se dejen, Ana. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!